estoy haciendo unas torrijas con pan brioche el ideal para mi gusto es el ideal con la miga prieta y que absorbe mucho aquí tengo la leche que lo he hervido primero con no se ve todavía pero bueno unas tías de canela y cascaritas de limón entonces estas ya las tengo regadas esta no y esto tampoco de todas formas como son muy gruesas es conveniente cuando pasa un ratito como por ejemplo estas que ya llevan un rato volverla a regar así ya hasta que las completemos y terminemos la leche es bueno dejarla un ratito pues no sé depende como la veamos media hora una hora y que se empapen sobre todo que se empapen muy bien y que no se rompa este pan en general no se rompe no lo he podido hacer yo es de panadería una panadería artesana y la verdad es que es un pan magnífico yo repito siempre yo creo que ya estamos terminando efectivamente ahora vais a ver ahí veis ahí las astillas de canela y la cáscara de un limón que tengo aquí vuelvo y espera y aquí estoy batiendo los huevos que van a servir para rebosar las torrijas cuando el aceite vemos que se mueve ahí se ve que se mueve es cuando nos indica que ya está prácticamente caliente tiene que moverse un poquito más veis que sale un ologuito y tiene un cierto movimiento bueno pues ya tengo los huevos espumosos y vamos a empezar con la primera torre empiezas con una por si el aceite no está demasiado fuerte en fin que veas más o menos como veis son muy gorditas eso tiene la ventaja de comprar el pan sin cortar y cada uno lo corta a su gusto como a mí me gustan gorditas para que estén muy cremosa pues yo lo corto así de ese tamaño o sea que el tamaño es considerable pero es como más me gusta así que yo creo que ya está el aceite vamos a empezar de esta forma exactamente siempre se pone una esquinita y si ve que fríe y vamos con la segunda las manos bien limpias los huevos bien batidos y las torrijas bien llenas de leche pues nada aquí me quedo viendo ya tenemos las torrijas fritas no hace falta freírlas mucho algunas son estas son estas las he puesto arriba para que la veáis son de las primeras el aceite está muy limpio están más blanquitas y estas dos son las últimas normalmente sale un poquito más dorada las últimas que las primeras yo frío siempre con aceite de oliva virgen extra que es lo que me da más calidad el aceite como veis el aceite pues se gasta lógicamente pero el aceite de oliva virgen extra gasta menos cantidad que el de girasol por ejemplo y además este aceite se puede volver a utilizar en comida no porque ya el gustillo ese que tiene un poco dulzón de la leche y del huevo y tal se deja ahí de cantar y una vez que esté frío se cuela y se pasa a un bote este aceite lo podemos reciclar pues para hacer más torrijas para hacer unos roscos en fin siempre hay algo donde gastarlo aquí tengo el azúcar como veis ya lleva su canela ahora lo vamos a ligar y vamos a ponernos a como decimos aquí en correda a embarrizar rebozar las torrijas que se... no hace falta echarle demasiado bueno yo cada uno a quien le gusta echarle muchísima azúcar yo incluso cuando la hago para mí sola o para mi hija y para mí he hecho este bien polvo con canela y la rebozo ahí ya te digo no hace falta demasiado solamente un poquito y ya las vamos colocando es muy fácil además no se tarda tanto en hacer las torrijas si lleva un poquito de orden y estas han salido bastante y no sé total desde que me puse luego las dejé las dejé reposar fui preparando las demás cosas pues no llegó ni una hora ni siquiera vamos que tampoco además es un dulce tan popular y tan sencillo que lo hace todo el mundo no vale decir no puedo hacerlo porque sí yo digo que sí que se puede porque además este es de los dulces para principiantes tiene muy poquita ciencia bueno pues aquí me quedo con las torrijas rebosándolas ya tengo terminadas las torrijas hay que dejarlas reposar ahora las taparé me gusta taparlas con papel de aluminio y para la merienda ideales o sea que hay que dejarlas reposar hay que dejarlas que se enfríen por supuesto los impacientes que tienen que esperar un poquito porque es bueno comerlas con reposo y además es que están muchísimo más ricas y mientras más horas pasen más ricas están aquí tenemos ya la torrija que he puesto para la presentación bueno en la foto de antes la habéis visto entera y aquí cortada veis el grosor que tiene y la esponjosidad por eso me gusta poner la gordita pero bueno a gusto de cada uno si os gusta más finita adelante ya veis que está en su punto no hay que freírlas demasiado no hay que ponerle demasiado azúcar lo justo para que para que la cojan por los dos lados y dejarla en reposo nada más no necesitan mucho así que seguro que si las hacéis las vais a disfrutar yo pero ya 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 poi ya y ya 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 Gracias.